La Universidad durante todo este año y también por la instancia de lo decidido por el Consejo Superior ha realizado muchas actividades en las escuelas, en las facultades, el acto principal en el Teatro Alverdi y ahora ya finalizando el año en el Instituto Técnico un homenaje a los estudiantes desaparecidos de este colegio. Y la verdad es que se merecían tener un lugar privilegiado dentro de nuestra institución y bueno, así es como hemos elaborado unas estrellas de bronce en nuestro taller de fundición y sabemos que estos 11 egresados ahora, representados por esas estrellas, van a iluminar nuestra tarea, van a brillar con la luz propia cálida de ese bronce. Tuvimos una charla con la vicerelectora para poder, nosotros sentíamos que había que representar algo más, que tenemos 11 estrellas que todos los años las pintamos en nuestra cancha, pero sentíamos que no era suficiente y de ahí se formó este proyecto, es que empezó todo y iniciamos junto con la Secretaría de Género una colecta de llaves con lo más mínimo que podía aportar cada familia, cada persona, es lo que servía y con lo que nosotros hoy en día pudimos hacer esto. La verdad que como estudiantes creo que es complicado yo hablar por todos, pero lo que todos sentimos y todos pensamos es que esto tenía que hacerse un homenaje para nuestros hermanos y compañeros que un día fueron como nosotros y cursaron y caminaron por estos mismos pasillos y acá estarán presentes por siempre. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a los estudiantes del centro de estudiantes de este colegio justamente con esta iniciativa apostando al proceso de memoria colectiva que es lo que nosotros estamos planteando permanentemente y sobre todo este año que se cumplen 40 años de democracia estos chicos se inspiraron también en este acto que hicimos en el Bosque de la Memoria y hicieron esta propuesta y a nosotros nos parece que es fundamental seguir trabajando en una pedagogía de la memoria. Mi hermano desapareció en el año 1975, octubre y bueno, lo consideramos siempre como parte de una corriente de buena voluntad, de buena fe con equivocaciones, con aciertos, pero con personas que querían el bien. Ha sido un lindo acto, necesario, los recuerdos tienen que estar y siempre pienso que lo que ocurrió hace, desde el año 1975 en adelante nos tiene que enseñar y tenemos que terminar de aprender la única manera es aprender de esto para ser una gran nación. ¡Gracias!